El ritmo se pone caliente, ardiente con el sabor de Rikachá Junior, el príncipe del trópico, ¡gúzalo! En la feria de mi pueblo todos van a disfrutar y a bailar con un poquito de charanga Las solteras y solteros, también los que son casados y todos los divorciados, todo el mundo se divierte en la pachanga Pasito pa' allá y pa' acá, eres la reina del placer, con tus movimientos estoy embobado Tremendo bailón que se armó y todos los bailan mejor, con ese baile se alegra el corazón Arriba las manos, todos aplaudiendo, mueve bien tu cuerpo Da la media vuelta, no pare de gozar, que tu cuerpo hermoso use sin parar La charanga tiene un ritmo sin igual, que el norte oscureste lo van a bailar Con ese meneo y su cadereo, todos en la fiesta Bailan mi charanga En la feria de mi pueblo todos van a disfrutar y a bailar con un poquito de charanga Las solteras y solteros, también los que son casados y todos los divorciados, todo el mundo se divierte en la pachanga Pasito pa' allá y pa' acá, eres la reina del placer, con tus movimientos estoy embobado Tremendo bailón que se armó y todos lo bailan mejor, con ese baile se alegra el corazón Arriba las manos, todos aplaudiendo, mueve bien su cuerpo Da la media vuelta, no pares de gozar, que tu cuerpo hermoso use sin parar La charanga tiene un ritmo sin igual, que el norte oscureste lo van a bailar Con ese meneo y su cadereo, todos en la fiesta Bailan mi charanga ¡Ay! 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 ¡Qué rico! ¡Tremendo! ¡Vegón sal de papi! Bueno, ahora le toca el turno a Rica Núñez ¡Súbelo! Pasito pa' allá y pa' acá, eres la reina del paser Con tus movimientos estoy embobado Tremendo bailón que se armó y todos lo bailan mejor Con ese vaivén se alegra el corazón Arriba las manos, todos aplaudiendo Muevan bien su cuerpo ¡Eh! 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 Da la media vuelta, pares de gozar Que tu cuerpo hermoso guste sin parar La charanga tiene un ritmo sin igual Que los del surense lo van a bailar Con ese meneo y su cadereo Todos en la fiesta Bailan mi charanga ¡Eh! Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo Baila 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 la cumbia Gracias por ver el video.